Que lo hacíamos caminar por todo Capital Federal con la Tecni 1200 al hombro y nadie lo quería ayudar y el chabón creo que si no tocó más fue por eso porque cada vez que viajaba a Buenos Aires temblaba tener que moverse por todo retiro con la Tecni 1200 que pesaba, no sé, unos 10 kilos más la consola, más todos los discos que llevaba pero todo tiene su toque de humor y bueno, un poco también eso es lo que deriva, lo que hoy en día nos llega a formar como grupo nuevo que es la resistencia y que tiene su toque de lo que es Natural Rap no pierde la base y con la diferencia de que las producciones hoy en día son propias bajo la ala de Don Q, digamos poco a poco agarra mi frase solamente solo pido que mi vida siga así con esta cultura que se está apoderando de mí a partir del año 1999 nos quedamos sin productor entonces decidí meterme de lleno con lo que es los programas de música y de a poco, de a poco empecé a laburar con las bases de Natural Rap en el 2004 decidimos formar la resistencia con Albertus, JMC Manutel, MKB y bueno, y yo produciendo las bases íntegras de la resistencia mi nombre es Albertus JMC y Doctor M primero por mi parte empecé yendo a la plaza gracias a mi hermano mi hermano me presentó a los chicos en ese entonces era Moniga empezamos a ir a la plaza juntarnos iba a los recitales me empecé a meter de lleno en el tema de hip hop y hasta que tomé la decisión de hacer algo algo solo para eso tuve el apoyo muy, muy marcado de Don Q que fue el que me empezó a armar las bases a darme el empuje que estaban necesitando yo porque decía hacía bastante que tenía ganas de hacer algo la época en la que tomo la decisión al grupo Natural Rap estaban en un proceso de separación empezamos a hacer bases a escribir a hacer un montón de cosas al principio se había ideado como un proyecto de solistas que también formaba parte yo formaba parte de JM que en ese momento no éramos la resistencia sin darnos cuenta ya estaba el grupo formado ya habíamos hecho temas juntos y cuando nos dimos cuenta ya teníamos que ponernos un nombre a lo que era la resistencia cuando empecé las bases las tenía Don Q y ahora que estoy dentro del grupo de la resistencia mi parte como solista también la estoy haciendo con Don Q o sea que es alguien que siempre tira para adelante siempre siempre tiene el tiempo para el grupo y para lo que es la familia del grupo los conocí a los chicos de la plaza y en la plaza por medio de otro integrante de Natural Rap que estaba terminé cayendo en la casa de Don Q que me empezó a armar las primeras pistas para los primeros temas que estaba empezando a idear como un proyecto solista me vino me habló Don Q me dijo el proyecto de armar un grupo como solista con cada integrante por su lado armando sus cosas y a la vez trabajando en grupo y bueno así fue como empezó la resistencia decidimos bueno sacó un EP que lo sacamos en el año 2006 sacamos un EP sacamos el EP Huella y bueno empezamos a armar proyectos estuvimos en un compilado ¿cómo se llamó el compilado? nuestro Hip Hop un tema del EP Huella que ingresó en el compilado nuestro Hip Hop bastante bueno tenía integrantes grupos de Chile de Paraguay de Uruguay de España de Brasil a la vez también tuvimos un montón de proyectos así de eventos poner temas en compilados en lugares empezamos a armar el disco que ya quedó ahí casi a salir bueno yo a Don Cuba los chicos los conocía cuando tocaban en cuando tocaban en la Plaza Seca me acuerdo es una bocha en los 27 en los 28 esa época tocaban los chicos ahí me acuerdo el tema Natural Rap te rompe la cabeza me acuerdo y bailaban ahí todos los chicos me acuerdo bastante bueno yo también a Don Cuba lo conocí mucho antes por una amiga en común que teníamos Luján Daniela pasó el tiempo y bueno y abrí bueno en el año 2004 mediado 2004 abrí un boliche que se llamaba Ghetto Club hablamos con Don Q para que sea el DJ resident del boliche y bueno y ahí bueno empezamos a tener una relación más como más más ahí más unido y bueno fue pasando el tiempo el boliche estuvo dos años tres años casi como tres años tres años bueno después cerré el boliche y ahora empezó a organizar fiestas recitales eventos las rapsarios las rapsarios con Don Q traemos a los chicos tocando y bueno nada ahora soy parte de la resistencia soy como DJ estoy ahí tirándole las pistas a los chicos manejando un poco bueno y cada vez vamos evolucionando un poquito más está muy divertido viajamos vamos a Santa Fe a tocar para nada bueno ahora tenemos fechas en Buenos Aires o sea se está moviendo está bueno y bueno la mejor me siento como como si los conocemos toda la vida o sea muy bueno muy buena química muy buen contacto acá en el en el sentido de de que bueno podemos podemos charlar hablar de música contarme sus historias y bueno nada la onda es seguir para adelante seguir para adelante más allá de que que sea de que sea formado un grupo empezó siendo un grupo de amigos eso es lo que digo que siempre fue y siempre va a ser un grupo de amigos o sea tiene otras personas dentro del grupo que por ahí no se ven no están en los escenarios pero nos acompañan de todas partes el Edu que está en España también está en España también el Rata Mariolino Italia Italia se espante familia internacional Capitán Fiesta para nombrar que están siempre con nosotros y no son parte del grupo eso es lo que marca la resistencia a Anis y eso nos marca como un grupo de amigos y hasta atrás el cheque mata madre la porcelana nunca va a ver se da todo lo más lo mismo que deje caer el corazón ante la cima y de vida se ve la estrella ilumina lo que se da vuelve se pone el ser el sacrificio máximo de sus deberes y a saldrá se convierte el espíritu sentimiento la verdad de mirar se le dice la condena la vida es una etapa donde se va a pleno la espera un último adreno según el pueblo que va a afuera no no ven a ver y saca la enseñanza esconde los manos de mi casa en mi es un sueño supera los obstáculos no quito los obstáculos de mi mundo paralelo laburando con la resistencia logramos sacar un EP y en paralelo yo empecé a laburar mi disco que lo logré sacar más o menos en el 2007 también hice la producción de Generación ZN grupo de Rosario de Zona Norte bueno estuve trabajando trabajando también con pistas de Celeste que va a sacar un disco Anaí otra MC de acá de Rosario y después bueno también de los chicos de mi grupo también hice producción musical a varios artistas de acá de Rosario Mr. Frank Malk y muchas combinaciones con artistas por ejemplo Mati Sista los chicos de O.R.C. Crew también hay dos pistas del disco de ellos que fueron producidas por mí y bueno obviamente también las mías la de mi disco keep coming con fijo Siento la luz y la puedo ver tengo mi cofre a muchos ya guardé solo recuerdos que hoy existen saber sobrevivir ya sé que nunca es fácil sabrás decir con fuerza de él porque se fue temprano sientes el fin el alma se desviste también la fe crece en Dios está con él como quisiste puedes volar hace falta luchar que poco dure el tiempo mirando al yo el cielo al mundo yo soñé y me engañó con los años un poco de la triste daño como se explica que al futuro empañó siento, siento vivo recuerdo es aroma a flores lo tengo escrito vivir, envejecer es la vida un placer o un deslice Dios solo sabe como debes ser Bueno, aparte de ser MC también me desempeño como DJ fui DJ Resident del primer boliche de Hip Hop que abrió en el interior también estoy en fiestas y todo lo que tenga que ver con la movida musical de Hip Hop acá en Rosario y alrededores Dr. Aim Dr. Group Juntos formamos Camera Group que es una combinación de ideas para hacer remix